Mi vida en Dios, mi vida en Él está muy seguro, dice este canto Tú se gusta más conmigo, mi vida en Él está muy seguro, dice este canto Tú se gusta más conmigo, mi vida en Él está muy seguro, dice este canto Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él En mi vida está muy seguro, mi vida en Dios está muy bien El diablo no la puede tocar El diablo no la puede tocar Por aquí en mi vida está escondida en Dios Por aquí en mi vida está escondida en Dios El diablo no la puede tocar El diablo no la puede tocar Por aquí en mi vida está escondida en Dios Por aquí en mi vida está escondida en Dios Mi vida, mi familia, mi trabajo El diablo no la puede tocar 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 Y mi vida en Dios Vida está en mi vida, en mi vida está muy feliz Mi vida y yo, mi amor El diablo no la puede volcar El diablo no la puede volcar Porque mi vida es tan sol y sabiduría Porque mi vida está muy feliz El diablo no la puede volcar El diablo no la puede volcar Porque mi vida es tan sol y sabiduría Porque mi vida es tan sol y sabiduría Mi familia está en las manos de Dios Mi familia está en las manos de Dios Mi familia quien está muy seguro Mi familia de Dios está muy feliz ¡Aleluya! ¡Aleluya el Señor! ¡Gracias Cristo bendito! ¡Aleluya el Señor! 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 Mi familia, mi trabajo, mi vida Están las manos del Señor Y por eso dijo en su palabra No tengan miedo porque yo estaré con ustedes Hasta el fin del mundo, dice el Señor Dice que nosotros somos profetas Y por eso hay un canto, dice Enfacantamos Y llamaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Enfacantamos este canto para la gloria del Señor Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial, dice esta alabanza Llévalo, Señor, donde tú quieras quemar 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 Y llevaremos su gloria Llévalo, Señor, donde tú quieras quemar Llévalo, Señor, donde tú quieras quemar Llévalo, Señor, donde tú quieras quemar Y anunciaremos al mundo de su amor Y por todo el mundo predicando sus palabras Señor, ayúdenos a llevar tu palabra donde tú quieras ir a la luz Somos el pueblo de tu, somos un pueblo especial Y anunciar a la luz de la luz El rostro azul, somos el cuerpo de Dios Su sangre nos dio Y su espíritu dijo Para dar a los hombres Y su espíritu sigue Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanzas Y nunca cerca el vacío Y su amor nos importa Nosotros podemos cantar Y anunciaremos al mundo de su amor Te adoramos Señor Te cantamos Señor Música 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 Gloria, 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 gloria A donde quiera que tú vayas hermana Que el Señor te acompañe Momentos que dejamos familia Y la Biblia lo dice Dichoso el que deja familia Hermanos Por causa mía Dichosos los que sufren Por causa mía Dice el Señor Yo siempre me pongo a leer Las bienaventuranzas Esa es la vida de nosotros Bienaventurado el que lucha Dice el que busca la paz Y eso es lo que estamos tratando La manera Ahí sentaditos Yo quiero que medites Este canto de adoración Postranos ante ti Señor Viviendo tu palabra Dice este canto Gracias Señor Por la luz de cada día Por traernos alegría Por amarnos sin reproche Por apártanos del mal Dice este canto Tiene un momento tus ojos Y medita esta alabanza conmigo Aleluya El Señor dijo en su palabra Pablo lo dijo Señor no pongo a nadie En este mundo Solo tú tienes palabras De vida eterna Señor lo mismo Dice el Señor Señor no somos nada Gracias Señor Gracias Señor Por la luz de cada día Por traernos alegría Por traernos alegría Y felicidad Gracias Señor Y felicidad Por traernos alegría Por traernos alegría Por traernos alegría Mostrados ante ti, Señor, viviendo tus palabras, cantando tu alabanza. Por el que quiero encuentro con mi corazón, mostrados ante ti, Señor, viviendo tus palabras, cantando el día de hoy, porque eres nuestro único salvador. Tú eres nuestro único salvador, tú eres nuestro único salvador, tú eres nuestro único escudo, tú eres nuestro único salvador, tú eres nuestro único salvador. Gracias, Señor, por la luz de cada día, por traernos alegría y felicidad. Gracias, Señor, por la luz de cada día, por traernos alegría y felicidad. Gracias, Señor, por la luz de cada día, mostrados ante ti, Señor, viviendo tus palabras, cantando tu alabanza. Gracias, Señor, por la luz de cada día, por traernos alegría y felicidad. Gracias, Señor, por la luz de cada día, mostrados ante ti, Señor, viviendo tus palabras, cantando tu alabanza. Gracias Cristo bendito Por estos treinta años que ha sido el saldo Su vida, la nueva, la fría, el Señor Se ha fortalecido su vida y su familia Se ha fortalecido su amor Se ha fortalecido su carisma Se ha fortalecido su ministerio En Dios En Dios En Dios Ayuda a tu hija a seguir adelante En medio de las luchas y de las pruebas Cuando se sienta sola y triste No la desampares ningún momento, Señor En medio del desierto, en medio de la aflicción En medio de la enfermedad No lo sueltes a tu hija Dios Por favor En mi hermanos A su nombre Aleluya Que Dios los bendiga